¡Hola mis personas! Es simplemente, a ella le gusta chaval No importa si es Toni o... Esa es su manera de creer Toni, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué es su manera de creer? De abuela Abuela, chaval no Pues... Bueno, estamos en Vista Verde Mountain Racing Y pues... Vamos a correr Vamos a correr El carrito Esto es en Yauco, Puerto Rico Pretty cool Hay que llenar un relevo De la roca, obviamente Por el peso Say hello to my YouTube channel ¡Hola! ¡Hola mundo! ¡Hola mundo! Estamos filmando aquí Y filmo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es el que tiene que ser ¡Muy bien! 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 Ahora vamos a un pinchito Nos regalan un pinchito Y a ver Está incluido en el paquete Si lo tengo lleno de polvo Si, o sea, está incluido en el paquete Que se compró hoy Mira que ya tiene un pinchito No quiero Por allá por allá, por allá Por allá, por allá, por allá Muchas gracias Muchas gracias ¡Ponis! Mira esa, está por esta trancada Mira gracias Mira la mierda Mira, mira la mierda Se quedaron allá, pero se quedaron Sueldi le cae el freno Anda, estamos perdidos Frena Se quedaron muy bien Se quedaron en el barrio El barrio El barrio No nos vemos Ahora, lo grabaste No, bueno, quedamos Tu no sabes si yo grabo Yo no vi nada ¡Mucho! 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 ¡Mucho!